Hola, quiero presentarte estos sistemas de los tours virtuales que estoy haciendo ahora para las agencias y para poder mostrar las casas sin una visita física. La idea, evidentemente, una visita física con un vendedor que esté ahí y toque la casa y le enseñe al cliente es lo mejor, pero estamos en una situación en la que, bueno, pues esto nos puede valer para, primero, enseñar una serie de casas mediante este método y luego, cuando ya sabemos qué es lo que busca el cliente, pues entonces le llevamos a la casa que le interesa, hacer una primera selección y no andar dando tumbos con el coche por ahí enseñando citas y la situación en la que estamos. Pero, entonces, este es el ejemplo que os quería enseñar. Es un tour virtual normal, como los hacemos ya desde hace mucho tiempo en The Real View Photo, en el que tenemos las habitaciones, podemos visitar la casa, nosotros vemos todo. Aquí abajo tenemos unas miniaturas en las que podemos avanzar por el recorrido o bien a través de las marcas que están en la casa. Aquí vemos, por ejemplo, pues ir al patio, podemos volver a la cocina, salimos, vamos al salón. Este método de los puntitos estos, los hotspots, están muy bien para verlos en el ordenador, pero en un móvil, como es tan pequeño, es complicado tocarlo. Entonces, por eso pongo esta barra de abajo, que es muchísimo más cómodo en el móvil moverse desde aquí. Aquí estás viendo el dormitorio principal, el baño, puedes pasar. Entonces, ¿qué tiene este tour virtual que lo hace distinto? Pues lo que lo hace distinto es que tienes aquí, en la parte superior y a la derecha, tienes, primero, para compartir el tour, una vez que lo estás viendo, abres aquí el enlace y puedes, simplemente tocándolo, compartir con un cliente o con quien sea este tour. Eso es una cosa. Otra cosa buena es que se puede ver a pantalla completa, como todos los tours. Otra cosa es que lo puedes ver con las gafas de realidad virtual, que es muy divertido. Realmente es muy divertido. Y el efecto que crea en el cliente es sorprendente, porque yo que los hago, lo veo con una cazarrería virtual y me quedo sorprendido, de verdad. O sea, es muy curioso. Y luego tienes el efecto de poder grabar, poder mostrarlo en vídeo y hacer una videoconferencia con hasta cuatro personas. Aquí lo ves en la parte de arriba a la derecha, que es algo yo, pero podríamos tener aquí a otras tres personas en las que yo les estoy explicando el tour, cómo es la casa, la cocina, las terminaciones, la encimera, y aquí estaríamos hablando con ellos y cómo se vería todo. Entonces, esto es una herramienta más, es una herramienta que ayuda a vender casas, es una herramienta que unido a las fotografías, evidentemente la necesitamos en cualquier agencia. Y las fotos que hacemos en The Real View Photo ayudan a vender antes tu casa, las buenas fotos. Esto es otra herramienta más en la que puedes enseñar la casa, puedes mandarle el enlace al cliente en el que él mismo vea el tour o puedes llevarlo de la mano. Los tours se personalizan. Aquí, por ejemplo, en la parte de arriba a la izquierda vemos el logo de la agencia, los datos del teléfono. Y aquí aparece también siempre un cajetín para solicitar información en el que tú escribes tus datos y les llega un correo a la agencia que inmediatamente te devuelve para solicitar información de esta casa. Se puede compartir, como vemos aquí, en redes sociales o con toda la inserción, todo el código embed para ponerlo en tu web. Es una cosa que ahora mismo nos puede ayudar, es otra herramienta más. Lo que pretendo en The Real View Photo, en esta empresa de fotografía, es daros herramientas y ayudaros a vender las casas. Entonces esto es una herramienta interesante y por eso lo enseño hoy. Muchas gracias, podéis llamar, podéis cualquier cosa, estamos en contacto. Muchas gracias, adiós.